Ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz hace pocos minutos, la Asociación de Familias de Personas Desaparecidas entregó un informe en el que denuncian 20 nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales en la región de Arauca. Uno a uno fueron presentando sus casos en una sesión virtual los familiares de personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué esperan? ¿Se pueda conocer la verdad sobre el asesinato de sus seres queridos a manos de agentes de la Fuerza Pública? El 10 de mayo de 1987, el marido mío siempre bajaba al río Comán a hacer mercado y eso. Tenía costumbre de bajar siempre a hacer mercado y eso. Y luego se le pasa que ese día, el 10 de mayo, lo agarró el ejército. Luego es como por a las 5 de la tarde, lo agarró el ejército y se lo llevó por el río arriba hacia Zamorea. En la audiencia, familiares aseguraron que el Tribunal de Paz les devolvió la esperanza para que haya justicia frente a los asesinatos selectivos. Fue asesinado por el ejército de Rebeis Pizarro. Fue asesinado en Cañuseco en el 2002, el 9 de septiembre. Y también fue inspector, bueno, cuando estaba muy niña, no me acuerdo la fecha, pero fue inspector y fue de verdad una persona muy reconocida acá en Saravena y en los demás pueblos. Igualmente estábamos en el marco de la unión patriótica, el movimiento político. A su vez, los magistrados de la jurisdicción especial para la paz reiteraron su compromiso en reconstruir la verdad de estos hechos y adelantar audiencias de reconocimiento de responsabilidad con agentes del Estado y contrastar las versiones que han rendido los diferentes comparecientes ante el tribunal.